Nos encontramos justamente en la Milla de Oro, en este sitio tan emblemático de Marbella y de toda la Costa del Sol. Nos encontramos en el Marbella Club, en las galerías, que hay cosas únicas, exclusivas, diferentes y además que nos vienen muy bien para cuidarlo, como es la clínica de la señora Chana Martel, que montó hace más de un año ya su clínica con gran éxito, porque ellos son un equipo de grandes profesionales que se dedican a que todo el mundo se sienta bien, a estar mejor, a sentirnos joven y también a quitar algunas de las dolencias con su gran equipo de cada sector. Vamos a hablar con ella, que nos hable un poquito de cómo comenzó este proyecto, porque ella es toda una prestigiosa abogada, muy conocida y cómo decide ella montar su propia clínica. Buenos días, Chana Martel. Buenos días. Qué clínica más bonita tiene y también ubicada en un sitio estratégico de Marbella. ¿Cómo fue la idea de dejar un poquito, bueno, pues tu carrera como letrada y dedicarte a tener una clínica con muchas, muchos, muchos tratamientos? Muchas gracias. Era un poco imprevisto. Yo encontré una... Soki Bed, es una cama japonesa, nueva tecnología de rayos infrarrojos de larga frecuencia. La encontré para mi casa porque había un momento que me engordé muchísimo, dos o tres tallas más que estoy ahora. Y me recomendaron esta cama. La compré para mi casa. Un mes, un mes y medio estaba haciendo tratamientos con ella y me adelgacé otra vez, talla normal, ahora que tengo 38, en vez de tener 46 casi. Y desde ahí empecé la idea, digo yo, es que no hay esta cama en España, entonces tendrá que tener éxito. Pero aparte de la cama, me empecé a informarme más y más y más. Y entonces ahora es un centro bastante completo. Tenemos fisioterapia, osteopatía, acupunctura, magnética, nutrición. Tenemos también homeopatía. Me encontró tres, Cristina Cosmética, he hecho cosmetología con una cosmética molecular, que es médico estética, Cristina. Después tenemos cirujanos plásticos variados, muchas cosas, es difícil de contar todo. Medicina estética en todo plan corporal, en plan facial, liposucción sin bisturía, coalix. Y muchas, muchas, muchas cosas, muchas novedades. Entonces, en un pequeño reportaje no voy a poder contar de todo, tanto, eso es, os invito a visitar, aparte que tenemos invitaciones para cualquier nuevo cliente que viene, puede probar tratamientos gratuitos de una duración de una hora, para saber si le gusta, se apunta. Bueno, es muy interesante, la verdad, es que cuidarnos ya llega a una edad, no sé si a partir de los veintitantos, ¿a qué hora se recomienda ya empezar realmente a cuidarnos, a cuidarnos la piel, a empezar a hacer tratamiento, a hidratación? ¿Desde qué edad se recomienda ponerse en manos de profesionales como sois vosotros? Yo pienso que más temprano, si la persona se cuida, mejor va a envejecer, porque, por ejemplo, digamos, a nosotros vienen las chicas muy jóvenes que tienen muchos problemas con acné, después problemas posacné, cicatrices. Tenemos un tratamiento específico para curar, digamos, cicatrices que se queden después de acné. Son chicas jóvenes, pero se cuidan, me gusta esto. Claro que sí, es verdad, ¿no? Fíjate que lo que ha cambiado la vida ha cambiado mucho y ahora, pues, son otros tiempos y realmente no son tratamientos muy costosos, son tratamientos asequibles y cualquier persona que esté trabajando puede permitírselo, con lo cual animamos a que el cuidado es muy importante y la prevención, ¿eh? La prevención antes de que salgan las arrugas. Hoy vamos a hacer una demostración de algunos de los tratamientos. ¿Cuál va a ser hoy la demostración que vamos a ofrecerle a nuestros telespectadores? Hoy vamos a hacer la demostración de un facial lifting con hilos de seda natural que se penetran en la piel. Eso puede hacerse cualquiera persona antes, por ejemplo, de una fiesta, de una boda. Normalmente se mantiene la piel así luminosa durante varios días después de este facial. Después vamos a hacer también un peeling con sal gorda con siete hierbas, más envoltura de chocolate que hemos hecho este tratamiento especial para San Valentín, que el precio era solamente 25 euros, es muy ñam, eso es, pero bueno, lo seguimos haciendo. Y voy a presentar la cama Soki, mi osteópata y fisioterapeuta, Piero Carlo Agostinelli, va a presentar, contar un poco sobre la cama esta japonesa, espectacular, y va a hacer demostración de osteopatía. Claro que sí, bueno, esta cama está ahora muy de auge, se escucha mucho hablar de ella, porque es que tener una cama de esta es como estar en un spa, es que tener tu propio spa con la cama, ¿no? Sí, sí, hace muchas cosas, ayuda con problemas con psoriasis, ayuda bastante con problemas de artrosis, regula la tensión, quita toxinas, la gente adelgaza, es interesante. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos a verla, cómo funciona, y hablar con el osteópata, que está aquí además, para que nos digan qué va a consistir, lo que va a ser hoy? ¿Te parece, Yana? Bueno, pues, muchísimas gracias, luego pondremos, si os suena bien esos tratamientos, pondremos el teléfono en pantalla y la dirección, por si queréis coger cita, que la podáis hacer y tener más información, que siempre os van a recibir como a nosotros, divinamente. Gracias, Chana, vamos a pasar a conocer. Muchas gracias. Bien, pues, vamos a hablar con Piero, que es naturopata, osmiopata, y trabaja todas esas técnicas, todo para sentirnos mejor, para sentirnos bien y aliviar también los dolores. Vamos a hablar en qué consiste este tipo de tratamiento, que ya la señora Chana nos estuvo hablando de él, pero como él es el profesional de Sector, sí que lo va a hacer bien para que nos informemos y tengamos, bueno, pues, información de primera mano y luego también nos meteremos a algunos de estos tratamientos. Y, bueno, pues, Piero, de verdad, encantada de conocerte, de saludarte. Buenos días. Buenos días a todos. Ya sé que ya he escuchado muy bien hablar de ti, de tus tratamientos, y que realmente son eficaces y que ayudan muchísimo para aliviar también dolencias, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo generalmente? Bueno, yo aquí me ocupo de todo lo que son las terapias naturales o la naturopatía, si se podría llamar. Actualmente la naturopatía abarca técnicas que son, por ejemplo, la osteopatía, la acupuntura, la herboterapia, la nutrición natural también, y todo lo que sea tratamientos naturales. Por naturales se entiende que no se utilizan ni fármacos ni, por ejemplo, qué sé yo, maquinarias o químicos, ¿ok? Por ejemplo, hablando de esto que tenemos aquí, que se llama kamasoki, esto es una cama que se inventó en Japón, la hizo un doctor japonés que, tras ver que la gente, por exceso de fármaco, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de fármaco muy fuerte, no sé, en caso, por ejemplo, de enfermedad muy fuerte como un cáncer o algo así, eran muy intoxicados y entonces él creó una cama que a través del calor y el movimiento trabaja moviendo toda la energía de nuestro cuerpo y además detoxifica el medio celular. ¿Eso qué significa? Significa que el calor que se recibe de este módulo a infrarrojo va muy en profundidad en el cuerpo, el cuerpo saca fuera la toxina a través del sudor y eso es muy beneficioso a nivel general. Y además, esta máquina que se puede ver aquí, que se llama key machine, mueve el cuerpo, lo balancea, hace un movimiento así, con una frecuencia muy específica, son 155 vibraciones por minuto. Eso es un número que se ha sacado sumando varios ritmos, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, sumando el ritmo respiratorio, el cardíaco y el líquido cefalorraquídeo. Y este balanceo hace que nuestra energía se mueva, como dicen los orientales, nuestro chi, se mueva por todo el cuerpo, empezando desde los talones llegando hasta la cabeza, hasta el oso occipital. Y todo esto se hace en conjunto, entonces la sesión dura de 30 minutos hasta una hora. Durante la sesión se experimenta mucho bienestar, una sensación de ser más liviano, de ser más como... también se experimenta mucha más energía al final de una sesión. Se puede perder peso, es una cosa muy interesante, se pierden líquidos. Han visto que, por ejemplo, en caso de migrañas o de problemas relacionados con insomnio, por ejemplo, hipertensión o problemas musculares, dolores musculares, ha sido un buen ayudo para la gente que sufre de esas cosas. Bueno, yo había leído que someterse a una cama de este tipo es igual que hacer un circuito de spa. Más o menos. Sí, más o menos. Se puede llegar a quemar desde 500 hasta 2.000 calorías, depende de la duración de la sesión y también de nuestra forma física, por supuesto. Pero es muy beneficioso. Se podría comparar a una sesión de spa o a una sesión, por ejemplo, de deporte, de la duración de una hora, más o menos. ¿Cuáles son las dolencias más habituales que se presentan en tus manos? ¿Qué quieren presentar en tus manos? ¿Con qué dolencias son las más frecuentes que solemos tener o padecer? Bueno, aquí trabajamos con todo tipo de personas, desde los niños a través de la osteopatía craneal, que es una técnica que trabaja suavemente con las osas del cráneo en los niños, desde lo recién nacido hasta la edad de más o menos 6-7 años. También se puede trabajar con personas mayores a través de esta técnica, personas muy mayores. Y después vamos, bueno, a la osteopatía clásica, entonces dolores de, qué sé yo, de espalda, de cadera, de cuello, de hombro, de muñeca, de tobillo, etcétera, que, perdón, vienen tratados desde una perspectiva osteopática. Así que se busca con lo que se llama en osteopatía la lesión primaria, se trata. Muchas veces esta lesión está alejada de la zona de dolor. Un ejemplo, un dolor lumbar muchas veces no es simplemente un problema de lumbar, más el origen de esto puede estar, por ejemplo, ubicado mucho más arriba. Se está hablando, por ejemplo, del cráneo, o a veces más abajo, por ejemplo, un tobillo. Por ejemplo, un mal apoyo podal puede con el tiempo provocar dolores que van subiendo, llegan a la rodilla, llegan a la cadera, llegan, por ejemplo, a las lumbares. Bueno, realmente interesante tratar con, verdad, con profesionales del sector y saber que vamos a tener un alivio sin tener que operarnos, meternos en cirugía que tanto le tememos. Así que todo esto sirve para aliviarnos, para mejorar. Y, bueno, pues vamos, yo creo que vamos a empezar a hacer una demostración, ¿no? ¿Quién se va a someter a la cámara? Yo creo que el cámara lo vamos a meter ahí, ¿eh? Que le duelen los brazos, las piernas, todo el día con la cámara y el peso que tiene ya de por sí, con lo cual le va a servir muy útil para él, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Para todos, pero en realidad, si personas con problemas musculares o que se yo, sobrepesos o problemas relacionados con esto, sí, por supuesto, le va a sentir muy bien, claro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ese plástico sirve para la zona donde uno, por ejemplo, quiera adelgazar más. Entonces se pone el plástico y se recubre así, para que haga un efecto como tipo sauna, ¿vale? Ahora, los brazos alrededor del cuerpo. Esto lo vamos a cerrar así. ¿La cara no la tapa, no? No, no, claro que no. No vamos a tapar la cara. Eso solo lo ponemos aquí. Después vamos a programar la máquina. Vamos a empezar. Ahora vamos a activar también la máquina. Ya está. ¿Ok? Es el movimiento que le va a hacer la máquina por 30 minutos. Si se relaja un poquito, ve cómo el movimiento empieza desde los talones y va hacia arriba y ya casi abajo al hueso cipital de la cabeza. Aquí abajo. Así. Gracias. 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 Gracias.